Hola amigos, en el vídeo de hoy os quiero enseñar a realizar estos originales pendientes que nos sirven para este verano. Además van a juego con las pulseras de Zambala. Vamos a ver que material necesitamos. Lo primero que vamos a necesitar van a ser 2 metros de cordón de nylon trenzado de 1 milímetro de espesor, en el color que más os guste. Necesitaremos también unas gotas de bohemia de 6 x 9 milímetros y unas chafas de 3 milímetros. También podéis utilizar otro tipo de cuentas, como las cuentas utilizadas para la pulsera Zambala. También necesitaremos ganchos para pendiente, hilo de acero de memoria, un mechero y unas tijeras. Pues vamos a ver cómo realizarlo. Yo ya tengo cortada una vuelta del acero de memoria, en este caso de 5,5 centímetros. Y lo que hago primero es enfilar las chafas, 9 chafas exactamente, igual que gotas. Y también coloco ya el gancho del pendiente. Yo ya tengo cortados los 2 metros de nylon y lo que hago es quemar las puntas. Y ahora ya podemos empezar a realizar el nudo cuadrado. Ya sabéis que es muy facilito. Tenemos varios vídeos realizándolo. Este sería el primer nudo. Es siempre hacer lo mismo. Hacemos un arito en la parte de la derecha y pasamos el hilo de la izquierda. Y ahora al revés. Hacemos el arito en la parte de la izquierda y pasamos el hilo de la derecha. Esto lo vamos a hacer hasta conseguir la longitud deseada. Una vez que hemos llegado al sitio donde queremos empezar a colocar las gotas, lo que hacemos es enfilar la primera gota y colocar una chafa. Y volvemos a realizar un par de nudos. Y ahora enfilamos la siguiente gota. Colocamos la chafa y ya podemos hacer otro par de nudos. Y así seguiremos repitiendo este paso hasta tener colocadas las 9 gotas. Yo voy alternando una de cada color. Pues como veis, aquí están ya colocadas y simplemente nos queda terminar de forrar el aro. Una vez que llegamos al final, es muy sencillito cerrarlo. Ya que cortamos los extremos de los hilos y quemando un poquito las puntas ya no se nos van a abrir los nudos. Y mirad de qué forma tan sencilla hemos conseguido unos pendientes para mi gusto muy originales. Así que nada más amigos, espero que os haya gustado y que os animéis a realizarlo. No olvidéis visitar nuestra página web cristaldreams.es donde encontraréis todo el material. Visitar nuestra página en Facebook, suscribiros al canal y pulgarcitos arriba si os ha gustado. Un saludo y nos vemos pronto. Chao, chao. 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 Chao.